Te fuiste sin dejarme un beso ni un adiós siquiera Pensando que alguien más quererte como yo pudiera Nada gané con sufrir, llorar y beberme aquel llanto ¿Cómo pudiste partir después que te amaba yo tanto? Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa si a tu amor perdido Tu infamias lloré cuando tu amor me dejó Hoy sufre como yo, sufrir cuando me te fuiste No importa si a tu amor me dejó Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa si a tu amor perdido Tu infamias lloré cuando tu amor me dejó Hoy sufre como yo, sufrir cuando te fuiste Te fuiste de mí Hoy sufrir cuando te fuiste Hoy sufrir cuando te fuiste